Luna que te vas Cuéntale a los hombres Que engendraste un sol Viene arena y monte Que viaja a Río Riva por la canción Llevando en la memoria del corazón En mar de una salamanca Don Pedro dejó encendidas A pura boca nomás Sus dos plazas tardecidas Y de noche, caja y caja Viva las amanecidas Yo sé que son pobrecitos Estos plazos que te buscan Son de adentro el corazón Y me estallan por la boca Don Pedro he visto días de amor Llenas de tu compa Baja el sol látigo en mano Y viendo su lobo oscuro Y es una flecha arrasante Que va esquivando los lluvios Febril la mirapasar El arena, fiará, llarará El silbido de su lengua Alerta todo el pantano Y evitar pisar su huella Los gananiones baqueanos Que van bordeando el jehué Y el cascabel asustado al tropeel Maldecida cruza en la tierra Huyendo siempre del hombre Resagio de mala suerte Centella animal Veneno y muerte Que va por esa litra Santiría del mar Vieja machacuay Me derramó la luna Como un lamento Y su tensa blancura Me voy siguiendo Hay luna que desata Mi sangre oscura Y el aullido más largo De mi amargura No le besa mis penas Más extravíos Que me busca la muerte En camino al río